Oye, y yo te digo que los furros también somos personas. Al menos sangran como una. Opiniones impopulares. ¿Te pasa que a veces piensas diferente a todos los demás y te da miedo expresar tu opinión porque sabes que van a funarte? Ay, cómo me encantan los autos. Mira este motor. ¡Wow! Debe ser genial todo el ruido que hace cuando vas por la calle. Sí, los autos ruidosos son los mejores. Bueno, es más normal de lo que crees. Pero cada vez más la gente da su opinión sin reflexionarlo. Considero que las redes sociales, sobre todo Twitter, han influenciado mucho en este aspecto en todos nosotros. ¿Que las vacunas dan 5G? ¿Y yo pagándolo como un tonto? En la vida hay cuatro tipos de personas a las que les importa tu opinión. A ti mismo, a quien amas, a quien te admira y a quien te pregunta. Al resto nos importa una mierda lo que tengas para decir. Y eso aplica también a mí, que doy mi opinión a cuanta persona haya hecho clic en este video. Cosa que, gracias por hacerlo. Ya que estás, ¿podrías hacer clic en suscribirte y activar las notificaciones? Gracias, eres un sol. Retomemos. Algo que discuto mucho con mi familia es que la escuela no sirve para nada. Más allá de las cuatro operaciones básicas, todo lo otro que aprendes es un simple tema de conversación. Obvio, depende del contexto. Si quieres ser historiador o profesor o lo que sea, sí, supongo que hay cosas más profundas de cada materia que te servirán. Pero para la mayoría son conocimientos vacíos que olvidarás después del examen. Señor ministro de educación, ¿ya terminó el plan de estudios de este año? Así es, los niños aprenderán ecuaciones diferenciales en secundaria. ¿Y qué hay sobre pagar impuestos y primeros auxilios? Alguien debería enseñarles, sí. Pero no nosotros. No digo que no haya que ir a la escuela, no. Solo creo que podrían enseñarnos cosas más útiles. Pero los viejos no entienden eso. No quieres ser médico. ¡Quémenlón! Abuelo, se dice quémenlón, no quémenlón. Yo sé cómo hablar. Estuve aquí cuando todo esto era campo. Hicimos ese mismo chiste en el video de Navidad que pueden ver ahí arriba. Aquí te tengo tu video de Navidad. Señor, quédense en la escuela, pero no crean que porque les vaya bien ahí les irá bien en la vida. Encuentren lo que aman hacer y logren ganar dinero con eso. Ese es el verdadero camino. ¡Vamos al próximo frame, pero ya! Hoy puedes hacer dinero con cualquier cosa. Jugando videojuegos, hacer videos en YouTube, ser un profesional de eso que te apasiona. Lo que quieras. Puedes vivir de lo que sea, pero te llevará mucho tiempo y esfuerzo. Son muy pocos los casos de gente que sube un solo video y su canal explota. Y a veces explota únicamente para quedarse explotado en lugar de crecer. ¡Vamos, haz algo! Tal vez hasta tengas que tener un trabajo aparte mientras tu proyecto crece. Pero créeme que lo vale. Yo tardé varios años hasta conseguir mi primer trabajo como locutor en televisión. Al poco tiempo eso terminó y tuve que volver a trabajar en una oficina. Y así estuve tres años más hasta que pude vivir de la locución. Recién en 2021 conseguí mi segundo y tercer trabajo en TV. Y actualmente esos dos trabajos terminaron y ahora estoy viviendo exclusivamente de lo que hago desde casa. YouTube aún no nos da de comer. Por otro lado, a veces, por más que ames algo, puede que tu familia y amigos no te apoyen en lo que quieres hacer. Y eso será difícil. Pero aprovecha el tiempo que tengas para hacer lo que amas. Ve a pintar, toma lecciones de karate o empieza a subir videos a YouTube. También puede gustarte medicina o algo más tradicional. Y eso está bien. Haz lo que a ti te apasione. No te gustará lo que voy a decir, pero... Si sigues un camino que no quieres para contentar a otros, ¿qué harás cuando ellos ya no estén? ¿Seguirás haciendo lo que odias por gente que ya no existe o recién ahí perseguirás tus sueños? Tú eliges. Y si te ofendió lo que dije, te repito el título del video. Ahora que recuerdo, al principio del video ejecuté un furro. Sí, no hagan eso. Está mal dispararle a la gente, incluso si son furros. Está mal censurar opiniones, si es que no son dañinas. De hecho, una vez me banearon de un estudio de doblaje por una discusión. Pueden ver ese video aquí. Si este es el primer video que ven de mi canal, no olviden suscribirse y activar la campanilla. Tengo una canción de cierre excelente. Déjenme su opinión de ella o de este video abajo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!